Mientras que Uruguay, al igual que otros países, se prepara para la llegada de las vacunas contra el COVID-19, los expertos analizan el comportamiento del virus y sus modificaciones genéticas. Si bien el virus cambia desde el punto de vista genético, tenemos la suerte que dentro de los virus que cambian mucho o que mutan mucho, el SARS-CoV-2 es uno de los que cambia menos. Es decir, dentro de lo que denominamos virus que mutan a una tasa muy alta, SARS-CoV-2 es de los que menos mutan. Eso, en primer lugar, es una ventaja para los científicos que están desarrollando herramientas profilácticas, como las vacunas, porque hay menos riesgo de que una vacuna deje de ser efectiva ante un cambio genético del virus que probablemente no vaya a ocurrir en el corto plazo. Es decir, que todo indica que las vacunas que salgan al mercado, esperemos que muy próximamente, van a lograr proteger contra esta enfermedad durante un tiempo relativamente largo. Al igual que ocurre con la vacuna contra la gripe, los uruguayos tendremos que acostumbrarnos año a año a recibir la del COVID-19. Sí, bueno, una vez que comiencen los planes de inmunización, también aún hoy están en curso algunos estudios para evaluar por cuánto tiempo esa vacuna va a ser protectiva y cómo es la respuesta inmune que se genera en nuestro cuerpo una vez que o somos infectados por el virus naturalmente o bien nos inmunizan con las vacunas que están en desarrollo. Entonces, eso todavía está en estudio, pero probablemente sí tengamos a la vacuna contra COVID-19 dentro de las cosas que van a ser frecuentes en nuestra vida de aquí en más. Gracias. 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 Gracias.